¡Adiós por este bonito día que nos ha permitido reunirnos para dar inicio a la decimatercera feria del libro y esta vez en versión virtual! Gracias a todos, gracias por su presencia en esta inauguración de esta decimatercera feria del libro de Tarapoto en su edición virtual. Muy buenos días, señor alcalde, señores regidores, profesora Connie, licenciado, funcionarios que han hecho posible que el día de hoy estemos inaugurando esta decimatercera feria. En realidad para nosotros ha sido gratificante saber que contamos con el apoyo de toda la institución cuando planteamos la decisión de poder continuar con esta decimatercera feria del libro y justo están acá todos los presentes que han hecho posible este proyecto. Sí, en realidad por el tema de la pandemia, este año no nos podemos encontrar físicamente, pero nos vamos a encontrar de manera virtual a través de la página de Facebook de la feria del libro de Tarapoto. Hoy arrancamos con la inauguración. Ahora mismo, conéctense, viene la presentación de quien fue Roldán de la Vida García y tenemos programación hasta las 10 de la noche. Entonces, vamos a estar desde hoy miércoles 21 hasta el domingo 25, nuevamente por la página de Facebook de la feria del libro de Tarapoto. Los esperamos, vamos a tener presentaciones de libro, entrevistas, talleres, conversatorios, cine regional, galería virtual, música amazónica, vamos a tener recitales de teatro, poesía, vamos a tener también recitales de piano. Entonces, es una programación bastante variada para toda la familia. Ahora pasan algunos pasos, ¿no? Sí, esta serie tiene cinco escritores nacionales. Empieza con Roberto Rosario Vidal, eres dirección de la Asociación Peruana de Infantil Juvenil. Ana Luisa Ríos, viene gracias a la Dirección Desconcentrada de Cultura, eres escritora infantil amazónica. Mónica, viene José Carlos Agüero, es escritor, poeta e investigador. Son alito esta de costumbres y cerramos la feria con Rosa María Cifuentes y su libro. Mienteme si puedes, gracias a la Editorial Planeta. Muy bien, y un saludo cordial, pues, y nuestro agradecimiento, de verdad, a la profesora Ronde de Quisato, director de la Asociación Peruana de Infantil Juvenil. Y un recital de poesía. El resto de presentaciones no estrictamente virtuales, van a conectarse a través de la página de Facebook. Esa es la razón de nuestra feria, en esta oportunidad, ya proyectada la primera feria internacional de siguiente año. La Asociación Peruana de Infantil Juvenil, los invitamos a acceder a la página de Facebook de Feria del Libro de Tarapoto, desde el día de hoy, miércoles 21, hasta el domingo 25. Tenemos 50 horas ininterrumpidas de transmisión en vivo, con muchas actividades para todos ustedes, desde las 9 de la mañana hasta la 1 de la tarde, y desde las 4 de la tarde hasta las 10 de la noche, no se lo pueden perder. Ahora sí. Gracias. Hoy día nos ha convocado precisamente ya a la inauguración de la decimotercera feria, y lo hacemos con mucho cariño, ya hemos hecho el lanzamiento, Claudia ha hecho, ya ha denunciado los detalles de la misma, yo espero que esto continúe. Si hoy es virtual, dada la circunstancia de la pandemia, esperemos que esto continúe en el futuro, ya sea de modo virtual, ya sea de modo presencial. Ojo, está pendiente la feria internacional del libro, que es realmente un espacio que lo queremos ganar, dada la importancia que se le ha dado a la ciudad de Tarapoto. Bien, hoy día inauguramos la decimotercera feria del libro, denominada Roldán del Águila, en homenaje a un ilustre tarapotino que realmente ha dado mucho por la intelectualidad, y lo estamos haciendo en un espacio como este, que es prácticamente el espacio destinado para estas actividades turísticas, culturales, artísticas, y diversas manifestaciones que permitan la captura de este espacio como tal, muy generoso respecto a la naturaleza. Y bueno, vamos a ver cómo nos comporta el formato virtual, es la primera experiencia que tenemos en ese tipo, pero bueno, yo espero realmente una excelente aceptación. Debido a la coyuntura que llevamos ahorita, todo esto es el virtual, ¿qué tipo de invitados tenemos para esta gran feria del libro? Ahí tenemos un menú variado de estos cinco días, del 21 al 25, le estoy pidiendo a la organización, a Claudita, que me apoye con algunos elementos audiovisuales, y de tal manera que la gente venga, entre otras cosas, a hacer uso del espacio, pero también a procurar seguir en vivo y en directo, digamos, la programación que tenemos en la feria. Siempre y cuando, procurando seguir todos los... Estimados, si hay algo que estamos cuidando es que se manejen todos los protocolos, tanto de mascarillas como de distanciamiento, de los dos elementos de desinfección, pero estamos trabajando en eso. Alcalde, para terminar, ¿alguna invitación amplia a las personas que quieran formar parte de esta feria? Primero, que vengan a este espacio, este es un espacio generoso que le estamos entregando a la ciudad, y segundo, que siendo virtual, vamos a generar también cobertura desde el Boulevard de la Paz, porque obviamente cada uno ya tiene sus smarts, la posibilidad de hacer el enlace virtual, y el llamado es que nos visiten virtualmente, y nos visiten físicamente el Boulevard de la Paz, que vamos a tener un montón de actividades por el motivo de la décimo tercera feria. Hoy en día la tecnología nos da este tipo de facilidades, alcalde. Yo creo que sí, bienvenido. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahora esa palma, si esa palma nos vamos a acompañar, vamos a sentirnos felices, con su supuesto, con el cuidado respetivo. Ahí está, Garia Valentina y su papá, Sangre Azul, Ritmo Sayan. Gracias. ¡Gracias!